Y otros que fueron capacitados fueron los propietarios o encargados de los balnearios rústicos que hay en el municipio de Tlaquiltenango. Ayer las autoridades estuvieron en una plática con estos encargados de esos balnearios. ¡Qué bonitos son los balnearios rústicos de Tlaquiltenango! ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Miren, los manantiales, las huertas, los cascabeles, las tortugas. Los bonitos balnearios que hay ahí, si no los conoce, ahora que hay apertura, vaya, son verdaderamente maravillosos, naturales, son rústicos. Uno convive ahí con la naturaleza, son verdaderamente excepcionales. Las huertas, ¿qué le digo? Las huertas famosas, nacional e internacionalmente. Y bueno, ayer hubo esta reunión, según reportaron las autoridades, en donde les dieron a conocer a los encargados los protocolos de la nueva normalidad. Para prepararlos ya con miras a la reapertura, que todavía no se sabe para cuándo, ¿eh? Esto es preventivo porque las puertas se abrirán hasta que esté en semáforo naranja. Pero mientras, ya se les informó que deberán instalar un filtro sanitario con equipo y personal capacitado para revisar al personal, a los visitantes y a los turistas antes de entrar a estos centros recreativos. Se les dio a conocer, pues, la lista de medidas sanitarias para que puedan tener la autorización de abrir cuando, insisto, no se sabe hasta que el semáforo esté en el color adecuado, hasta que las condiciones lo permitan. Lo bueno es que ya están informados los encargados de estos bañarios, aquí nos citan estos cuatro, los manantiales, las huertas, los cascabeles y las tortugas, todos ahí en el municipio de Tlaquiltena.